A continuación vamos a dialogar con Alfredo Aguilar, doctor Alfredo Aguilar, él es concejal de la ciudad de Cuenca. Hay un tema sin duda muy importante, doctor, buenos días, gracias por acompañarnos. Usted anunciaba en su cuenta de Twitter hace algunos días que Aero Regional regresa a operar a partir de este viernes 9 de julio. Cuéntenos algunos detalles adicionales, por favor, doctor, bienvenido. Muchas gracias, querido Hernán, un saludo cordial a usted, a él y a todos quienes hacen Telerama y a todos que nos están viendo y escuchando en la sintonía de este prestigioso medio de comunicación. Siempre es un gusto conversar de estas buenas noticias para la ciudad de Cuenca, Hernán, buenas noticias para la reactivación económica, buenas noticias para la reactivación del turismo, tanto de nuestra ciudad, cuanto de las otras ciudades del Ecuador, de cuencanos, que queremos salir fuera de la ciudad para conocer otros lugares. Realmente tenemos esta buena noticia luego de varias gestiones realizadas por un grupo de concejales conjuntamente con el señor ministro de Transporte y Obras Públicas del ingeniero Marcelo Cabrera y luego de varias gestiones realizadas con la DGAC, la Dirección General de Aviación Civil y obviamente los directivos de Aero Regional, se tomaron varias decisiones de, por ejemplo, aumentar el tema de la operación de Aero Regional, pagar algunos valores que estaban pendientes de pago a la Corporación Aeroportuaria de Cuenca y algunos ajustes operativos en la compañía aérea, más la voluntad y el trabajo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas con los concejales de la ciudad, hemos conseguido de que este viernes 9 de julio, estimado Hernán, la compañía aérea regional retome la frecuencia Quito-Cuenca-Cuenca-Quito. Usted conoce bien que esta compañía ya estaba operando hacia la ciudad de Cuenca y desde la ciudad de Cuenca, es decir, contaba con los permisos, con los permisos, perdón, de la DGAC en su momento, pero por una u otra razón dejaron de operar y más bien estaban operando a otras ciudades del país. Entonces, con los ajustes operativos y con la cancelación de ciertos valores, se pudo solventar estos obstáculos y es esta buena noticia que tenemos para los cuencanos que justamente anunciábamos el día domingo, me parece, que desde este día viernes 9 de julio la compañía aérea regional nos ayudará en el tema de conectividad aérea en la ruta Cuenca-Quito y Quito-Cuenca, estimado Hernán. Doctor, aérea regional, ¿viene con cuántos vuelos a la semana y qué itinerario cubrirá? En el tema de los vuelos y de los itinerarios son temas operativos que la aerolínea nos va a tener que informar. El primer vuelo va a ser este día viernes, aproximadamente van a tener alrededor de 4 o 5 vuelos a la semana. Los días y los horarios exactos van a ser distintos a aquella compañía que ya sirve a la ciudad de Cuenca, que es la TAM. Como le digo, esta información nos tiene que proporcionar directamente aero regional que ellos están haciendo los ajustes para que no dejen de operar a las otras ciudades del país que están operando y tampoco dejar de operar a la ciudad de Cuenca, desde luego. Es algo bueno, les decía Hernán, porque hoy día tenemos una sola compañía aérea que sirve a Cuenca. Antes teníamos un vuelo diario, luego dos vuelos diarios, ahora ciertos días de la semana tenemos hasta tres vuelos diarios, han ido aumentando las frecuencias, pero ahora vamos a tener ya dos opciones, vamos a tener para comparar precios, para escoger horarios. Ya no nos vamos a tener que ajustar al precio de una sola compañía y al horario de una sola compañía. Más allá que la TAM está sirviendo y muy bien a la ciudad de Cuenca y obviamente nuestro agradecimiento para aquella compañía, pero siempre es bueno tener más oferta porque la demanda además es absolutamente, creo yo, más que suficiente de todas las personas que tienen que viajar a Quito por temas de negocio, por temas de producción, de comercializar productos, por temas de turismo, que es tan importante, estimado Hernán. Se podría incrementar entonces de tanto turismo como comercio entre Quito y Cuenca. Desde luego, desde luego se va a tener y se va a incrementar. Yo creo que aquí también ya las cámaras de la producción, la cámara de comercio, la de construcción, van a tener que hacer su parte como siempre se lo ha hecho. Pero imagínense ustedes, estimado Hernán, que en un momento dado teníamos hasta cuatro compañías aéreas sirviendo a la ciudad de Cuenca, esto hace algunos años atrás. Esta vez solamente estábamos con la TAM y desde el viernes ya vamos a tener esta segunda opción y esto obviamente va a mejorar el tema de precios y el tema de conectividad aérea. No solamente queda aquí el tema, estimado Hernán, estamos buscando además nuevas rutas. Creemos que es importante retomar la ruta Cuenca-Guayaquil, más allá de que la distancia en vía terrestre es de aproximadamente tres horas, tres horas y media, pero no es menos cierto que Guayaquil es un aeropuerto muy utilizado por cuencanos y cuencanas cuando tienen viajes al exterior. Generalmente los cuencanos viajamos al exterior desde Guayaquil, entonces sería importante una conexión para temas internacionales, la ruta Cuenca-Guayaquil y en eso se está trabajando ya, asimismo con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, con la Dirección General de Aviación Civil y ojalá tengamos en los próximos meses alguna noticia positiva. Por lo pronto tenemos esta noticia que es halagadora, sin lugar a dudas para la reactivación económica de nuestra ciudad y para la conectividad aérea, vamos a tener una segunda compañía aérea regional que ahorita estamos viendo en imágenes, ya hacía operaciones hacia la ciudad de Cuenca y desde la ciudad de Cuenca y eso se retomará desde este día viernes 9 de julio. Si se puede entonces, doctor, era cuestión de gestión nomás. Absolutamente Hernán, hay que hacer gestión, hay que no sentarse atrás de un escritorio, hay que buscar los acuerdos, hay que hacer las reuniones del caso y estas reuniones que tengan resultados, porque reuniones estériles no nos llevan a ningún lado y eso es lo que se ha hecho. Vea usted desde el día 25 de mayo que está Marcelo Cabrera en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, días después, 28, 29 de mayo, empezamos a hacer varias reuniones, varios oficios en este tema, luego en junio nos volvimos a reunir y hoy día tenemos ya como resultado este vuelo del día 9 de julio, que obviamente será el primero de muchos que Aero Regional va a hacer a la ciudad de Cuenca y con esto los cuencanos van a poder tener un mejor servicio y claro, todas las personas que quieran venir a visitarnos nuestra ciudad, estamos en época de vacaciones, sobre todo en el régimen sierra, todos los amigos del norte del país, de la misma capital de la República, que quieran venir a disfrutar de nuestra hermosa cuenca, de nuestra gastronomía, de nuestro Parque Nacional El Cajas, de tantas bondades turísticas que tiene la ciudad y la provincia de la SOI, lo van a poder hacer de mejor manera porque tienen más compañías y tienen más oferta para poder volar a la ciudad de Cuenca. Doctor, muchas gracias, sin duda es una muy buena noticia. Que tenga un buen día. Gracias, Hernán, siempre un gusto saludarle y un abrazo. Doctor Alfredo Aguilar, concejal de Cuenca, sin duda, amigos, esto va a permitir que se reactive el comercio directo desde Cuenca con Guayaquil, no solamente el comercio permanente que tienen estas dos ciudades, sino abrir nuevas opciones que permita, por ejemplo, incrementar el empleo en las dos ciudades que siendo desimportante. Y el turismo, que ahora también se está reactivando. Vamos con más. Marcelo, sigues tú.